Dormirse en la cama, darse pisar en tu barba, ratoncito en el club, no es lógica, club, club. Con pa'o' mele! Ratoncito le gusta danza cuando estudio en la escuela. La pajarita se jude botín cuando visita a su abuela, si necesita una amiga. Debe hablar un ratoncito, si quieres ser mi amante, debes ser alta y delgadita. Lunes, martes, ratones, pez, miércoles, jueves, todos, todos. Lunes, martes, ratones, pez, miércoles, jueves, PODY HATS! PODY HATS! PODY HATS! PODY HATS! PODY HATS! I don't have a car So sad So sad I don't have a money I don't have a money I don't have a money I don't have a house I don't have a car So sad So sad